Estimados compañeros, compañeras, como legisladores debemos escuchar a quienes pagan impuestos en nuestro país. Hoy como nunca antes, debemos respetar y reconocer a aquellos mexicanos que cumplen con sus obligaciones fiscales y que a partir de estos apuestan a su nación. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es el organismo especializado en materia tributaria que orienta y asesora a los ciudadanos frente a los actos u omisiones de las autoridades fiscales federales. La Procuraduría busca el respeto a los derechos de los contribuyentes, así como acuerdos para resolver conflictos con las autoridades fiscales. En atención a esto, la Tercera Comisión dirigió sus trabajos a la designación de la persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. El dictamen que hoy se presenta es de idoneidad y da cuenta de que la eterna propuesta cumple con los requisitos establecidos en el artículo séptimo de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. El considerando quinto del dictamen detalla la información de cada una de las personas propuestas, buscando así se compruebe la idoneidad de los candidatos y da cuenta del cumplimiento de los requisitos formales que la ley prevé. Esta terna está integrada por Rosa Alejandra Bustosoria y Moreno, Armando Ocampo Zambrano y Gilberto Camacho Botello, todos ellos con una importante trayectoria dentro de la Procuraduría. Los documentos que nos hicieron llegar son una prueba firme de su preparación profesional, de su experiencia laboral en la materia fiscal. Cada uno de los perfiles cumple con la idoneidad que la ley nos establece para su posible elección. Este dictamen fue construido por el consenso de la mayoría de los integrantes que conforman la tercera comisión que tengo el honor de presidir. Que pese a algunas discrepancias en su votación, su contenido engloba de forma veraz y palpable los requisitos legales que la ley exige para poder formar parte de esta terna. Como lo establece el dictamen, la y los participantes han cumplido con diversos cursos, foros, seminarios y congresos de actualización en materia administrativa y de tributación. Asimismo, constatan en su historial y expediente correspondiente datos que acreditan que han observado en su trabajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia. Es importante señalar que los tres perfiles no cuentan con antecedentes sobre denuncias o quejas que reflejen presuntas violaciones cometidas en el desempeño de sus actividades. Como legisladores, nuestro compromiso debe ser siempre el cumplimiento de las leyes. Los nombramientos de aquellas instituciones que velan por las y los ciudadanos debe ser un encargo que no debemos postergar, pues de ello depende la protección de los derechos de las y los mexicanos. Muchas gracias, presidente.